A punto de arrancar un partido entre dos equipos que se han ganado con su fútbol, su propio peso. ¿Quién se queda con este enorme clásico? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Bicel Mallorca Estadio, la casa del Real Deportivo Mallorca. Con Mario Alberto Quimpes, les habla Fernando Palomó. Es un partido que promete en esta liga que continúa. Y ya les adelanto, hoy se sacarán chispas en la cancha. Si nosotros estamos contentos otra vez de estar juntos, me imagino el público que nos acompaña. Es un partido para no perderse. Así se va a parar el equipo. Esperemos que los técnicos también ofrezcan licencia a estos jugadores para ir un poco más al ataque. Para que no se queden con cinco en el fondo, sino que permitan llegar a la mitad del campo. Que logren subir un par de líneas. Ha sido sensacional esta atajada. Pelota que va a dar ya con ganas. Bloqueo fantástico ha salvado a su equipo. No, 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 no Se viene el tiro De esquina el área No tuvo contemplación para reventar Esa pelota Sergi Darder Ha llegado interceptor, viene esa pelota Y acá lo tenemos Al punzante Al desequilibrante El implacable Vinicius Junior Hay que tener sangre fría para esa definición El partido que sigue empatado Pero siguen construyendo bien el juego Y este remate que no lleva nada de peligro Podrán crear algo ahora que tiene la pelota de nuevo ¡Qué fácil se lo llevó! Se cruza y bloquea bien pero ahí sigue el peligro Donis Zivallo Una muy buena intervención Servicio al centro del área Gracias a Madrid Se anima y le va a dar Ha parado muy bien el tiro Vinicius Junior Por ahí va Mendy Balón para Vinicius Junior Chumeni Chumeni Ha bloqueado bien el balón Y el Real Madrid Y el Real Madrid señores Una posición muy larga de pelota Cuarto de uno Es tanta la insistencia por parte de este equipo Estoy seguro Que el gol va a caer Mbappé Rodrigo recibe Chumeni Vinicius Junior Así nomás se le fue el peligro El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado Arrancar del segundo tiempo Cambio de cancha Y ahí le llega la ayuda Llevaba peligro esa jugada Pero queda en el recuerdo Nada más Luka Modric ¿Qué podrá hacer con esta pelota ahora el Real Madrid? Y Bopé Las caras que tiene el técnico Después de la ocasión que han perdido Y el arquero que Fácil Dice me dieron un peluchito ¿Qué quieren que haga? Se le fue la bocha a los blancos Donis Ibaño Ojo que este tiene potencial Larín Se les ha escapado ya la número 5 No se escucha desde acá Pero parecería que los jugadores le están diciendo al rival Vení Presiona Dale Quiero que me presionen Apurate No le gana la paciencia Están buscando el espacio Madrid Una brillante Y se mantiene el cero en su arco Mario Si hay espectáculo en los delanteros Las figuras son los antiguos Entran en el terreno de juego Con el 15 Valverde Corner cruzado Que llega justo al cráter de ese volcán El fin llegó Merecidísimo Primer gol del partido Lo han estado dominando La presión rindió su efecto Bueno la verdad que la afición estaba ya un poquito calentita con el equipo Estaba haciendo las cosas bien Pero no fumaba Hoy por fin se les puede dar Y la alegría desborda el banco de suplentes Se celebra la victoria de momento Cayó el primero y en el segundo tiempo Solo 20 minutos le están quedando este partido Se viene en serio Kylian Mbappé Y ya se metió en campo del contrario La tiene ahí para darle Que buena tapada Habrá refresco en el Madrid Y ya está en su lugar Con el 5 Valencia ¡Márquez! Rodrigo Se viene el saque de manos Tenemos cambio en el Real Madrid Señores Es cierto El Madrid está manejando este partido De una manera magistral Llevan 15 minutos De tenencia de la pelota Bueno la verdad que no me sorprendería Que esto convirtiera en otro gol Así la diferencia Es un poquito más grande Y acá pueden aumentar la ventaja ¡Qué bien ha defendido! Ahí la juega Benicius ¡Gran tapado! Se aleja el peligro Ahí está con Kylian Mbappé ¡Belinga! ¡Golazo! Vamos arriba Me parece que este equipo Va a poder jugar ahora mucho más Tranquilo Bueno y acá lo vamos a ver Fernando Se hace contacto con la pelota Por desgracia No alcanza Lo suficientemente fuerte Para evitar el gol Qué contentos se los ve a los del banco Porque su equipo Está dando espectáculo Estamos llegando a 6 minutos Para terminar el partido Tricius Jr La tiene Bellinga ¡Magnífico ahí abajo! Jugamos 120 segundos más de fútbol en este Sensacional pase Se está armando algo Acá nada más ahí fuera de juego Todo anulado Cierto repirado el partido Derrota para el cuadro de caza En esta ciudad Hoy no se va a dormir bien Bueno, la verdad Una derrota siempre dura Pero con dos gols de diferencia Es más todavía Van a estar trabajando mucho Para ver dónde estuvieron los fallos Para revertir lo que sí son Bellinga puede decir que ha redondeado Un amor por la actuación También no haya sido perfecta Pero creo No se puede reprochar nada Le salió redondito el partido Hoy, Fernando El equipo ganó Y al final Pudo anotar un gol Voy a pasar lo que no Por aquí Es posible M Mythas Pendullo Desde去 Estable Lu U Tres En S